Hola, hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien y pues bueno, hoy es martes, no, hoy es miércoles y hoy tenemos mucho que hacer. Yo ya estaba grabando, pero estaba en todo, solo toma de foto cuando me di cuenta que no avanzan los numeritos, pues ni numeritos había aquí en la cámara. Pero bueno, este, les estaba contando que ayer hicimos ejercicio. Les estoy posteando en Instagram cuando hago ejercicio. Hay veces que hago y ya no posteo nada porque terminó, pero sí cansadísima. Entonces, este, ahí en mi Instagram les estaba poniendo por día, pero la verdad les digo que unos días hacía y no posteaba. Se me pasaba y ya no, ya no, pues este, publicaba nada. Entonces decidí ya no ponerles número. Nada más pongo ahí que hice ejercicio y ya. Y este, ayer me acompañó Ame a hacer ejercicio. Entonces estuvimos ahí haciendo ejercicio. La mandé a dormir. Bueno, ella medio me hizo ejercicio porque acababa descendo, entonces le dije que nada más si era poquito. Se fue a dormir. Yo me metí a bañar, pero hoy estuvo haciendo mucho, mucho calor en la noche. Entonces me volví a meter, a echar un regaderazo hoy temprano. Y pues bueno, ya acabamos ahí. Ya nos arreglamos. Les digo que medio me arreglo porque pues nada más me hago lo de los ojos, me delineo y ya. Y siento que ya tengo como que más poder. Así que si me toca ir a la calle rápido, pues ya me voy, ya no voy con la diapositada chancuda. Pero bueno, este, les comentaba también que ayer no tuve agua. Entonces ahorita está cayendo agua y me voy a poner manos a la hora porque les voy a enseñar mi cocina. Nada más me voy a enfocar en la cocina. Ahí se ve poquito, pero ahorita les voy a enseñar realmente cómo está. Y este, pues nada. Nada más eso fue lo que hicimos. Mandé a los niños nada más del lunch. A mí lo hice, le di dinero y le mandé un plátano para que coman frutita. El que de por sí en la escuela pide fruta, entonces pues no me preocupo mucho, pero cuando le llego a mandar fruta lo que compra es un taco, taco de guisado. Y a Ame le mandé, ahí dice de comer tortitas de pollo y arroz. Entonces le mandé a Ame, nada más quiso las tortitas de pollo y le mandé melón picado. Entonces este, mi esposo y yo nos compramos un panecito y desayunamos café y pan. Entonces vamos a ver cómo está la cocina porque nada más me voy a enfocar en la cocina. Así que vamos. Y bueno, como parte de la cocina es el comedor. Aquí lo, este, vemos. Mi cuñada me estuvo dando estas leches. Bueno, polvito de leche. Entonces este, te los voy a acomodar. Y tengo mi reguero porque les digo que no hemos hecho nada porque no había caído agua, pero ya está cayendo. Entonces vamos a empezar ahorita. Aprovechar, ¿verdad? Y bueno, miren, así está la cena. Que ya quiero, este, empezar a acomodar otra vez aquí porque ya tengo un despapay. La comida de la nene. Miren, tengo hasta tenis ahí. Pues esos son míos. Y bueno, aquí estamos así. Voy a limpiar también. Ya quiero limpiar el refri, pero una limpieza profunda. Y empezamos, chicas. Empezamos con el reguero, miren. Estuve buscando toppers para guardar frijoles ayer. Ya tengo que sacar la basura también. Y bueno, miren. Aquí estamos así con sartenes de ayer, platos de ayer, desayuno, comida y cena. Y desayuno de hoy. Y pues bueno, mi mamá, mi papá estuvo llegando de allá con mi mamá. Que se fue unos días para allá y nos estuvo dando unos dulcecitos. Entonces aquí los tengo, no los he guardado. Tengo, este, media lechuga aquí. Que me la dieron en 15 pesos. Imagínense este cachito con otro. La verdad es que ya está bien cara. Pero bueno. Este, trastes. Esta salsa ya no sirve. Mi esposo estaba comprando unas velas porque estaba yendo la luz. Entonces, pues aquí tenemos velas. Abajo, pues estamos así. Les digo que le mandé melón a los niños. Sobre todo a Amé. Milón aquí, entonces le mandé a Amé. La salsa de las tortitas de pollo ayer. La estufa está, pero si patas para arriba. Miren nada más. Entonces, vamos a hacer todo esto de limpieza. Aquí viene lo terrorífico. Y pues así estamos, miren nada más. Mi reguero. Pero les digo que no había agua. Este es el por qué no había hecho yo que hacer. Entonces, pues no había agua. Aquí tenemos todo. Que no es mucho. Abajo hay una cacerola. Entonces, pues ya saben, se eleva más. Pero bueno, ahorita le vamos a poner manos a la hora. Los poquitos que alcancé lavar antes de que se me fuera el agua. Y pues bueno, vamos a empezar a lavar ahí. A limpiar. Y abajo, pues ya saben, tengo siempre mi reguero. Pero voy a tratar de darle hoy prioridad nada más a esta área y al comedor. Y pues nada, vamos a empezar. Y también les quería contar que ayer me fui a la leche. Yo pensé que me iba a tardar mucho porque hicieron cambios de tarjeta. Pero no, estaba escuchando a unas señoras que se quejaban porque les habían quitado días. Y pues aquí está mi tarjeta. Y pues bueno, aquí vienen cuántas dotaciones me tocan. Y qué días. Lo que sí es que me cambiaron la hora. Me la dieron más temprano, de seis a seis y media. Pero bueno, está bien. Perdón. Está bien porque Milito va a entrar a la escuela. Ya va a pasar a la secundaria. Entonces pues me va a dar un poquito más de chance para tener la leche. Porque últimamente se me acaba. Entonces ya chicas, voy a dejar de hablar y vamos a limpiar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es quitar los trastes que tenía ahí. Que son como cinco, ¿verdad? Que alcancé la dada. Pero bueno, los vamos a quitar. Los vamos a acomodar en su lugar. Y despuesito me voy a poner a medio. Acomodar un poquito los trastes que tengo ahí para hacer el espacio. Y poder este, pues enjabonar. Enjuagar y todo eso. Que son bastantes. Pero yo creo que se ve bastante porque no tengo... Más bien, ponemos como que los trastes y no los vamos acomodando. No sé si me explico, chicas. No sé si alguien los acomode conforme los va dejando. Pero pues miren, ya estaba yo por terminar cuando mi esposo llegó. Y me empezó a traer los que tenían la mesa. Que también eran unos cuantos. Pero pues vean, no saben ni dónde acomodarlo. Vean, vean. Pero bueno, se le agradece mucho que me haya traído los trastes. Y que, pues en lo que yo hago una cosa, él esté limpiando la mesa, ¿verdad? Me ayudó a quitar las cosas de ahí. Y pues miren, así vamos. Y bueno, pues mientras voy adelantando para calentar. Porque ya llegaron los niños. Y miren, tengo las tortitas en salsa que me quedaron. Arroz con un huevito yo creo que les va a hacer a los niños. Y miren, así me quedó para mí. Y se me antojó tanto esta sopa así con frijolitos. Que, ay, qué delicia. Y bueno, pues ya acabando de comer. Ahora sí, vamos a limpiar la estufa. Tengo este que es un desengrasante. Entonces lo voy a poner. Lo voy a dejar actuar muy poquito tiempo. Y me lo voy a empezar a tallar. Pues sin tanto esfuerzo, ¿verdad? Porque este producto, pues ahora sí que arranca. Arranca la grasa que queda. Le voy a echar un poquito porque ya casi no tiene. Entonces lo voy a echar aquí. Para que le quite, sobre todo en las orillitas. Que es donde siento yo que, en este caso a mí, se me junta como que la grasita. Voy a quitar estos. Y empezar a tallar. Porque como ven, miren, abajo se queda como que la manchita. Pero ya saben que eso es porque se cae que el caldo, que el cachito de agua, el aceite brinca. Entonces pues ya. Pero pues miren, sin tanto esfuerzo se va quitando todo esto. Ya donde sí tengo que tallar un poquito es en esta hornilla. Porque como que... No sé, no se le quiere quitar bien esa manchita. Pero ya después me voy a dar bien mi tiempecito para tallarle bien con esta arenita. ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. La arenita esa que está bien para tallar los trastes. Entonces ahorita lo voy a dejar así. Y en estos días me voy a dar mi tiempecito para solamente dedicarme a eso. Y bueno, pues así vamos. Ya limpiamos la estufa. Y ahora vamos trastes. Ya limpiamos aquí. Estoy esperando que sequen esos para guardarlos. Fueron los últimos trastes. Y pues vamos con este lado. Ya se me han ido quitando atrás porque pues lo he sido lavando. Pero vamos a limpiar todo este lado. Y bueno, pues voy a empezar a ver qué sí va ahí, qué no va ahí. Regularmente aquí abajo lo que tengo son platos y vasos. Y en esta esquinita donde se ve esa cajita como de tapita rosa. Pues tengo que, no sé si, una pluma, papelitos, notas. También arriba tenía pan. Bueno, bolsas de pan. Sobre todo bolillo. Pero esos bolillos luego no los tiro porque se nos antoja hacer un budín de bolillo. Entonces pues es lo que luego hacemos. Porque pues es rápido y bien sencillo. Hasta los hace milito. Entonces pues como a él también le gusta, pues también pues no los tiramos. Y bueno, voy a empezar a limpiar. Le puse una bolsita a mi bote de basura. Porque pasó la basura y tuve que salir corriendo. Porque si no se va y no vuelve a pasar hasta ya la tarde. Pero ya tenía un montón de basura. Entonces pues sí me urgía. Y lo que yo hago es comprar las bolsas de basura. Bueno, en este caso que son para la basura. En el mercado. En la... Ay, se me fue el nombre. Les digo que ando bien olvidadiza. Este... Ay no, se me fue chicas. El nombre de donde venden las materias primas. Entonces compro las bolsas por kilo o por medio kilo. Y siento que me dan más que si compro el paquetito en el Walmart. Y pues ahí como tienen de varios tamaños. Pues ya elijo el tamaño que es acorde al botecito que tengo aquí para la basura. Y bueno, voy a también limpiar este tostador. Porque ya tenía rato que no lo... No lo este... No lo limpiaba. Desde que dije... Ay, ya ni sirve. ¿Se acuerdan? Ese día que les conté. Pues desde ese día dije... Ya para qué lo limpio. Si ya lo voy a tirar. Y vean. Pues si servía. Nada más que... Yo bien lista. Conecté el hornito en vez del tostador. Pero bueno. Lo voy a estar dando su limpieza. Y también lo que hice fue quitar unas libretas que tenía ahí. Que tenía muchas notas. Que luego hago mis notas de... ¿Qué voy a comprar esta semana? Este... O voy a ir a la verdulería. ¿Qué necesito? Y así. Y ahí voy haciendo mis notas. Y ya no las tiro. Las voy acumulando ahí. Pero bueno. Ya hice la limpieza. Entonces pues ya voy a empezar a limpiar aquí esta cajonera de mis cucharas. Ya saben que ahí las tengo. Y bueno. Ay. Estoy viendo que me faltaron guardar esas cucharas. Pero ahorita las guardo. Ya quedó aquí. Ya quité el... El de ese escurridor. Porque lo lavé. Entonces aquí quedó así. Hacia abajo ya no pude. Limpiar. Pero medio acomodé. Porque nada más tengo este espacio para mis ollas. Y ese de allá. Para mis tuppers y ollas. Aquí dejo mis cebollas. Abajo hay trases. Pero yo creo que esos trases ya muchos los voy a sacar. Porque ni los ocupo. Pero bueno. Eso ya. Otro día. Quedó la estufa aquí. Y así quedó por acá. ¿Se acuerdan que les dije que estaba guardando mis cambiecitos? Pues aquí tenemos cambio. Y vamos a echarlo aquí. Que ya le he saltado muchas veces. Pero de a poquito en poquito. Pues ya. Se va llenando. Y pues así estamos. Esta es de Ameque. Se compró un dulcecito. Y pues así estamos por acá. Y ya se ve mucho más diferente. A como les enseñé al inicio. Y bueno. Con la cita de las llaves. Ya lo tiré. Y bueno chicas. Pues ya terminamos. Ya limpié. Ya voy a comprar un ule. Ya desde cuando estoy con que compro y compro. Pero ya. Le hace falta. Entonces. Pues ya se ven. Dejo llaves. Es medicina. Y ya se ven. Y ya se ven. Y ya se ven. Y ya se ven. No hay mucho limpieza. Aunque sea. Vamos a hacerlo por secciones. Porque luego. Luego yo. Yo personalmente. Hago aquí. Hago allá. Hago del otro lado. Y nunca acabo nada. Sobre todo. Ya saben que la cocina es difícil de mantenerla limpia. Porque haces el desayuno. Salen trastes. Limpias. Haces de comer. Y me hago para atrás. Porque está viendo. Mirita la tele. Se escucha. Este. Haces de comer. Hay trastes. Terminas. Pues limpias. Y después. Si todo hay que dar de comer. Haces más trastes. Entonces. Es un área que siempre está. Llena de trastes. Llena de grasa. Porque pues ya saben. La cita brinca para todos lados. Y pues. Hasta en las paredes. Luego hay. Ya lo que me hace falta también. Es limpiar muy bien esas paredes. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo. Les hice un video. De cómo la limpiaba. Y pues la verdad es que si. Me llevo bastante tiempo. Porque aparte está bien alto el techo. Entonces se me complica un poco. Pero vamos a hacerlo en estos días. Vamos a programarlo. Y pues bueno. De esta área. Si me gustó mi resultado. Porque ya dejé más limpio. En esta esquinita. Tenía muchas libretas. Donde iba haciendo anotaciones. Pero. Soy muy mala organizándome. Porque agarro una libreta. Hago una anotación. Y estoy en otro lado. Y digo. Ah. Esto voy a apuntar. Y anoto otra cosa. Y lo traigo para acá. Y entonces yo tenía ahí un montón de papelitos. Como vieron. Estuve sacando cosas que ya. De plena eran puras notas. A lo mejor como. De qué voy a hacer de comer. Qué me falta comprar. La despensa y así. Pero pues bueno. Ya quedó así chicas. Yo te agradezco mucho por haberme acompañado. Nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerda suscribirte. Comentar. Déjame un like. Que eso me va a ayudar mucho. Recuerda apoyarme viendo los videos. Que estamos monetizando. Gracias a Dios. Ya monetizamos. Vamos lentas. Pero seguras. Así que. Nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídate mucho. Que tengas un excelente día. Bye bye.